Buenas tardes compañeros, ¿qué pasa? ¿Cómo van? Espero que bien. Mirad, ahí está ya en el nido que me ha puesto hoy el segundo huevo. Y ya le he puesto el de plástico, ya he tenido los huevos de plástico. Mirad, estos están aquí grandísimos ya. Esta man ha nacido esta mañana dos pollitos y vamos a ver, de los cuatro huevos, a ver si han nacido ya los otros dos que quedaban por nacer. El puto se ha cagado. No. Mirad, los dos pollitos. El puto se ha cagado justamente encima. Vamos a ponerlo aquí, que lo limpie. Un segundito. Le quité la caca. Y esos dos, pues... Bueno, no se ve ni haberlo intentado picar ni nada. Vamos a ver ahora si lo abrimos un poquito y lo ayudamos como lo hicimos con el otro. Mirad, estos ya como están muy grandes. Que ya mañana pasa a comprar un jaulón, ya, y al jaulón también. Pues bueno, un segundito. Y vamos a intentar que... A ver, porque no hay un asiento. Pues vamos a intentar derrumpar un poquito. A ver, porque no se ha formado bien. Pues se ve de que no se ha formado bien. No se ha formado bien. O sea, nada. Voy a echar aquí. No, no se ha formado. No se ha llegado a formar. De esto. Bueno, voy a agarrarle. A ver, vamos a ver. Ahí está, va. Si te puedes. Parece que se ha movido un poquito. Ahora veis, se está moviendo. Ahora vamos a hacer que lo vamos a dejar. A ver si encontramos una parte del piquito. Bueno, lo vamos a dejar así. Porque parece que se mueve un poquito, ¿veis? Se está moviendo. A ver si me va sin roto, pues sale. A ver si hay un poquito de suerte. Parece que se mueve. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mirad ya también. Esto es como está. De grande. Que ese ya. Hoy sale de aquí. Ese ya. Tiene dueño. Ya se lo va a llevar a mi compañero de trabajo. Así que el ese ya. Nos despedimos. Pues bueno. Lo dicho. Esa poniendo. Esa nació dos. Y a ver si con un poquito de suerte. Pues. El huevo ese que ha más roto. A ver si. Si sale adelante. Si no, pues. Más la suerte. Y mirad esto ya. Como están de grande. Pues bueno muchachos. Os dejo. Espero que os guste el vídeo. Son vídeos cortitos. Como sabéis. Yo no hago vídeos largos. Y espero que hayáis hecho. Que os haya gustado. Muchas gracias a todos los suscriptores nuevos. Y nos vemos en el próximo.